Un poema de Gustavo Adolfo Bécquer Volverán las oscuras golondrinas Volverán las oscuras golondrinas En tu balcón sus nidos a colgar Y otra vez con el ala a sus cristales Jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaban Tu hermosura y mi dicha a contemplar Aquellas que aprendieron nuestros nombres Esas no volverán Volverán las tupidas madreselvas De tu jardín las tapias a escalar Y otra vez a la tarde aún más hermosas Sus flores se abrirán Pero aquellas cuajadas de rocío Cuyas gotas mirábamos temblar Y caer como lágrimas del día Esas no volverán Volverán del amor en tus oídos Las palabras ardientes a sonar Tu corazón de su profundo sueño Tal vez despertará Pero mudo y absorto y de rodillas Como se adora a Dios ante su altar Como yo te he querido Desengáñate Así no te querrán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!